El Pastor Eduardo Luis Gregorio De la Iglesia Pentecostal de la Última Hora Bienvenido Pastor Gracias, muchas gracias Y doy gracias a Dios en primer lugar Luego a ustedes por la invitación Por honrarme invitándome a este espacio Y doy gracias a Dios por ustedes también Ya que tienen una iniciativa hermosa En la que pueden comunicar Diferentes aspectos de la vida diaria De la vida nacional De la vida local, del municipio Y es importante que En todo el espectro comunicacional También piensen en hablar del Rey del Universo Del Dueño del Cielo y de la Tierra Nuestro Dios Amén Pastor, Amén Pastor Pastor, cuéntele a algunas de las personas Que no lo conocen El tiempo que tiene en los caminos del Señor Y cómo ha sido esa experiencia Y los conocimientos adquiridos en esto En el Evangelio Tengo alrededor de 46 años Me convertí Un día 6 de septiembre del año 1973 A partir de los 6 meses Fui bautizado Y desde ese tiempo hacia acá Hemos estado Exponiendo El mensaje de la Palabra de Dios Militando En el camino Del Evangelio Como preguntaste Sobre una especie De biografía En cierta forma Me gradué De teología Hace aproximadamente 30 años Tengo pastoreando Unos 5 años Y como maestro De las Sagradas Escrituras Tengo alrededor De 35 años Muy bien Pastor Podemos observar Que Toda esa especie De biografía Que usted nos ha relatado Tiene mucha experiencia Un tema Que es bastante Visible Es El comportamiento De la juventud ¿Cómo usted ve eso Pastor? Obviamente Observamos La juventud En una especie De 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 decadencia De Apartamento O apartarse De los conceptos Que pueden Convertirlo O constituirlo En verdaderos hombres Y en verdaderas mujeres De bien Muchas influencias En mucha Transculturación El pecado Ha aumentado De manera Exacerbada En los males Los malos ejemplos En las malas acciones En ocasiones En ocasiones Y oportunidades Tienen más impacto En la vida Y en el proceder De nuestros jóvenes Y cada día Se imitan más Valores negativos Obviamente Siempre hay excepción Tenemos jóvenes Brillantes Tenemos jóvenes De bien Pero en términos Generales Cuando hablamos ya En términos mayores Nuestra juventud Está siendo guiada Por conceptos Por enseñanzas Por formaciones Que no ayudan En su desenvolvimiento Como seres humanos Y entes De provecho Para la sociedad Muy bien Pastor Pastor Un aclarando Hay muchas personas Que quizás El concepto Pastor Lo tienen Como Una persona Que es la cara Principal De una iglesia Otros Lo tienen Como el encargado De dar De guiar Una pequeña Colonia Comunidad Como ustedes Le llaman Pero En criterio personal Para usted La palabra Pastor Que peso Tiene Un pastor De hecho La palabra Pastor Es una palabra Que viene De una expresión Hebrega Que significa O sea Que se pronuncia Ra Y pastor Es el que sustenta El que cuida El que orienta Y el que forma De suerte Que un pastor Es un orientador Es un formador Es un formador De conducta Es un guía Es alguien Que suministra Alimentación O alimento Espiritual Para el sostenimiento Y para el crecimiento Y para el crecimiento De las personas Ya que el objetivo De Dios Con los seres humanos Es que hagan su voluntad Y el centro principal De esa voluntad Es que los hombres Y las mujeres Se constituyan En entes parecidos A Cristo Que tengan el carácter Del Señor Jesucristo Y la función De un pastor Es justamente Orientar a la gente Enseñarle A través De las sagradas Escrituras Cuál es la forma Y el estilo De vida Que Dios Demanda Los pastores Cuidamos Las ovejas A los hermanos Los visitamos Los orientamos Los aconsejamos Y tratamos siempre De que ellos Se comporten A la altura De lo que La palabra De Dios Demanda Pastor Dentro de tantos Temas bíblicos Que se encuentran En la Biblia En su criterio Personal ¿Cuál usted Considera Que es un tema Que tiene que Hacerse Referencia Para el bien De nuestro municipio Acá Bueno Lo primero Es que Los ministros Evangélicos Cuando hablamos De la Biblia Y de cuestiones Evangélicas No hablamos Emitiendo Nuestro criterio Sino La opinión Y lo que La palabra De Dios Nos enseña Una de las Necesidades Más urgentes De esta comunidad En términos Espirituales Es la evangelización La predicación De la palabra De Dios Jesús Dijo En el evangelio Según San Marcos Capítulo 16 En su versículo 15 Y demás Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura El que creyera Y fuere batizado Será salvo Más El que no creyera Será condenado En el libro Del evangelio Según San Mateo Jesús Dice a los discípulos Valga la redundancia Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La función Primigenia De los creyentes Es En primera instancia Glorificar El nombre De Dios Y en segunda instancia La predicación Del evangelio La formación La enseñanza Acerca De lo que el evangelio Es capaz de hacer Con los seres humanos Nosotros debemos Estamos llamados A evangelizar Nuestra comunidad Y evangelizarla No es más que predicar El evangelio La palabra evangelio Significa buenas nuevas Decirle a la gente Que hay oportunidad Decirle a los seres humanos Que hay Que hay un espacio Decirle a los seres humanos Que Cristo Es la opción Que ellos necesitan Para cambiar Sus vidas Para transformar Sus corazones Para constituirse En verdaderos Entes de bien Todas las dificultades Todos los problemas Que aquejan A la sociedad Al municipio Y al mundo En sentido general Y la forma En que el mundo Está fuera Diferente Si los hombres Echaran mano De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo La Biblia dice En el evangelio De Juan Capítulo 8 Versículo 32 Un texto Que está Está plasmado En el escudo De nuestra bandera Que dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Nos hará libre Cristo Ofrece libertad Cristo Ofrece transformación Cristo Ofrece cambio Cristo Ofrece una oportunidad Al ser humano Cristo Da La opción O la única opción Que hay Cristo Es esa opción De ir al cielo De vivir con Dios De estar en una vida Diferente A la que nosotros Estamos viviendo En esta oportunidad Y en este mundo De manera que Evangelizar a la gente Explicarle a la gente Lo que Cristo Significa Explicarle a la gente Lo que significó La muerte de Cristo En la cruz del Calvario Que la gente Asuma esa muerte Y que la gente Actúe en consecuencia Entendemos que es La opción Real Para el cambio Y beneficio De los seres humanos Y de manera específica De nuestra comunidad Quisqueyena Excelente Pastor Pastor ¿Cuál es la etapa Más difícil En el Evangelio? Ya sea En inicios Del Evangelio O Alguna referencia Que usted pueda Hacerlo aclarando El Evangelio En todas las etapas Tiene dificultades Obviamente Cuando uno comienza Es un poco Más difícil Primero Porque uno entra A una vida Nueva Porque el Evangelio O el Cristianismo No es una moda El Cristianismo Es un estilo de vida Es una forma De vivir Entonces uno viene Del mundo Del pecado Al Evangelio Se supone Que sale De las tinieblas A la luz En las tinieblas En el mundo Hay una forma De vivir Hay un estilo De hacer las cosas El mundo Tiene una visión Diferente A la visión Que tiene El Cristianismo Que tiene El Evangelio De suerte Que cuando la gente Se convierte Tiene lo que llamamos Una cosmovisión Tiene que poner en práctica La cosmovisión cristiana O cosmovisión bíblica Él va Él llega A un mundo diferente A un mundo nuevo Él tiene que aclimatarse Él tiene que acomodarse A ese mundo Ahora Lo cómodo de eso Es que Él no lo hace solo Jesús dijo Cuando se iba Yo me voy Pero no los voy a dejar solo Les enviaré El Consolador Lo que nosotros Lo que la Biblia llama El Espíritu Santo Que es el que nos ayuda El que nos fortalece Porque Si no fuera por su ayuda Si no fuera por su dirección Por su orientación Y por su sustentación Nosotros no fuéramos evangélicos Nosotros no fuéramos creyentes Porque en un mundo Como este Y viviendo de este lado De la eternidad Con una naturaleza Caída Como la que tenemos Es virtualmente Imposible Ser creyentes Si no tenemos El Espíritu Santo Ayudándonos Guiándonos Orientándonos Fortaleciéndonos Y sosteniéndonos Muy bien Pastor Pastor Es algo que yo he escuchado Hoy en día Que se vive Hablando mucho Y se escucha de eso ¿Qué diferencia tiene Un cristiano RT y moderno? Bueno Si se habla mucho Se habla mucho De RT De moderno A mi me gusta Respetar Lo que son Las convicciones O puntos de vista O visiones Que la gente Tiene En relación Al evangelio Como la gente Lo ve En lo que tiene que ver Con que RT Cuando hablamos de RT Hablamos de usos Y costumbres Gente que usan una cosa Otro que no usan eso Entonces yo respeto A cada congregación A cada iglesia A cada concepto evangélico Que tiene sus limitaciones Por ejemplo Hay gente que dicen Que no es bueno Derrizarse Que es pecado Hay otros que dicen Que es malo Ponerse pantalón O que es O que es malo Ponerse Aretes O zarcillos Hay otros que dicen Que es malo Que un evangélico Participen en asuntos políticos Otros Te digo Son variadas Las formas Y los criterios En lo que respecta A usos y costumbres Que la gente tiene Y yo respeto Lo que los demás Pueden decir Pero trato Siempre O hago el esfuerzo Por circunscribirme A lo que las escrituras Nos mandan A lo que la Biblia Dice que es pecado Y lo que la Biblia No dice que sea pecado Porque el pecado No es lo que yo quiera El pecado No es Mi criterio El pecado Es lo que la Biblia Llama pecado A mi puede que no me guste Un asunto A mi no me gusta El bollo guayao Pero eso es un asunto personal A mi no me gusta El bollo guayao Pero el bollo guayao No es pecado A mi no me gusta El café Pero eso es particular Yo no puedo generalizar Mis gustos Mis exquisiteces Y las cosas Que me gusta hacer Yo no debo Generalizarlas Y querer englobar A todo el mundo En eso Ahora yo respeto La Biblia dice Que tenemos Que soportar Y ayudar A los débiles En la fe Él dice Unos dicen Que es malo Comer carne Otros dicen Que no es ningún problema Comer carne Dice Cada cual Este convencido De su propia De su propia Opinión O convencido De lo que Él entiende Que la Biblia dice Entonces yo respeto Lo que Los RT Y no RT Creen en relación A sus usos Y costumbres Sin embargo Tenemos nuestra Propia consideración En relación A lo que La palabra de Dios Nos enseña Pastor Al inicio De esta Entretenida De este Entretenido Conversatorio Usted no hizo Referencia De diferentes Instituciones A las que Ha sido Frente ¿Cuál ha sido El trabajo Que usted Ha venido Haciendo Para Que se le tome En cuenta En esas Organizaciones Para que usted Haga frente De estas No quizás Para que Quizás No para Que se me tome Tanto en cuenta Pero si para que A modo de Información A modo De De Dar a conocer Lo que se ha hecho Siempre Para la gloria Y para la honra De Dios Como te dije Yo me convertí Hace 46 años He sido Fui pastor En Una comunidad De Jaina Que se llama Niwa Específicamente La Puerta Blanca Que fui pastor Allá Por un año He sido maestro De instituto Bíblico He sido Director Y subdirector De instituto Bíblico En términos Seculares Soy locutor Estudié Comencé La carrera De derecho No la terminé Comencé Derecho Y terminé Medio torcido Si no terminé La carrera Y Me desempeño En la iglesia Pastoreando Y esencialmente Enseñando Soy maestro En la iglesia Que Pastoreo Aparte de pastorearla Soy Uno de sus De sus maestros De teología La teología Es la Es el tratado De Dios La teoría Habla acerca De lo que es Dios Sus atributos Y sus propiedades Como decimos Entonces Enseñamos a la gente Lo que es Dios Lo que es Significa para nosotros Lo que es Cristo Cristo Que es Dios El Dios Encarnado Lo que el significa Para nosotros Y lo que el puede hacer Por el mundo Toda nuestra función Se 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 Circunscribe más A la enseñanza A la formación A la orientación A la consejería Porque eso es Parte importante La función De un pastor A la evangelización Lo que estamos haciendo Aquí de una manera u otra Es Es evangelizando También Es hablándole a la gente Es diciéndole a la gente A través de este medio Lo que Cristo Es capaz de hacer En el corazón De quienes lo abren De quienes dicen Te acepto Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Y habla un testimonio Yo me convertí a la edad De 14 años Y la verdad es que No me arrepiento De haberme arrepentido De haberle dado Mi corazón A Cristo Porque mi vida Con él Ha sido Otra cosa Totalmente Diferente Yo tengo seis hijos Cinco de mis hijos Son cristianos evangélicos Son profesionales De la enseñanza De la enseñanza secular Son maestros En diferentes instituciones De este municipio Y glorificamos a Dios Y damos honra A su nombre Por lo que Él nos ha ayudado A hacer Ok pastor De una forma Ya para culminar Y finalizar Esta Entretenida Charla Que hemos tenido Yo quisiera que usted Haga un llamado A la juventud Del municipio De Quisqueya Y una pequeña Breve oración Para nosotros También recibir Un poco De la gracia Del Señor Amén Si yo No solamente A la juventud Pero esencialmente Como me lo has pedido A la juventud Que Cristo Es el camino Que Él es la verdad Que es la vida Y que nadie Va al Padre Si no es por Él Que Jesucristo Es la solución Para todos Los problemas Problemas espirituales Para todos Los problemas Anímicos Para todos Los problemas Incluso psicológicos Que tiene el ser humano Cristo es la única opción Es el que nos salva Es el que nos cambia Es el que le da El que le da sentido Real y efectivo A nuestra vida Y yo les invito A que busquen A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador La iglesia que pastoreo Como dijo Como dijo Mi estimado Y directo amigo Es la iglesia Pentecostal De la última hora Que está Al lado de Rudy 13 Ahí es fácil Encontrarnos Yo les invito A que nos visiten O que visiten Otra congregación Evangélica A las que ustedes Tengan apego Y quisieran Estar en ese lugar Yo les invito A que busquen A Cristo Porque Él es la opción Para nuestro mundo Vamos a hacer La oración De clausura O terminación Dándole Dándole gracias Al Señor Por su misericordia Y por su bondad Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias te damos Señor En esta maravillosa tarde Por habernos dado La oportunidad De que A través De estos medios Electrónicos Podamos Dios mío Difundir Tu palabra Hablar Acerca De lo que Tú eres Señor Para este mundo Que se cae A pedazos Permite Dios mío Que esta tertulia Que esta conversación Que esta exposición Que se ha hecho Sirva primero Para honrar Glorificar Exaltar Bendecir Y adorar Tu nombre Y en segunda instancia Para formar Para educar Para ayudar Y para atraer A los hombres A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Una bendición especial Señor Para los jóvenes Que dirigen Dios mío Este medio Electrónico Electrónico Síguenos ayudando Y que ellos puedan ser De bendición Para esta comunidad Dios mío Que necesita Tanta Comunicación Y enseñanza Información Fresca Gracias Señor Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Estuvo con nosotros Estuvo con nosotros El pastor Eduardo Luis Gregorio De la iglesia Pentecostal De la última hora Pastor Queremos agradecerle Por el tiempo Que usted ha tomado Para dedicarlo a nosotros Y sé que será De mucha productividad Para las personas Que están viendo esta entrevista Al igual que para nosotros También Esperamos que esta entrevista Sea útil para usted Y para nosotros Gracias Señor Manera Agradezco a ustedes Por haberme invitado A este Prestigioso medio Esperando que Dios Se ha glorificado Se ha exaltado Y que otros Pastores Y ministros De esta comunidad También puedan venir Y exponer La palabra de Dios Y traer temas Que serán De mucha importancia Para nuestra comunidad Gracias Y que Dios Los bendiga Esto fue Un segmento Para Dios Vamos a darle Aplausos al Pastor Porque se lo merece Gracias La gloria de Dios Aplausos al Pastor Aplausos al Pastor Gracias.